Mucha dado de que hablar ese indio, ¿verdad? Ay, mi madre. Esto, pues mira, estamos bien contentos con todo esto que está sucediendo. ¿Verdad? El mensaje está llegando como nosotros, ¿verdad? Esperamos que esté llegando, ¿verdad? A las personas, a la gente. Siempre yo me he enfocado, ¿verdad? Saludo ahí a Paolo, que está ahí en sintonía. Paolo Diprieto. Ay, un saludo para él, que me disfruto todas las recetas que siempre realiza y postea. Muchachos, eso es sabiduría pura también, Paolo. Bien que sí. Esto, y mira, nosotros nos debemos a la gente, a las personas, ¿verdad? Y por eso es que estamos bien concentrados en eso, de que la gente sea la que tenga el conocimiento. Y, ¿verdad? Este, seguir, ¿verdad? Adelante, que la gente se capacite en toda esta información, ¿verdad? Como siempre decimos, nosotros no decimos que nosotros tenemos, que nosotros curamos a nadie. Siempre hemos dicho en nuestras charlas y talleres que es el cuerpo el que tiene la capacidad de curarse y que nosotros, que existen unas plantas que creó Dios en la naturaleza, que tienen ciertas propiedades que apoyan a que el cuerpo aproveche esa habilidad de la planta para lograr su equilibrio y que entonces el cuerpo saque ese mecanismo de supervivencia que tiene y de regeneración que tiene, de la intrínseco el cuerpo. El cuerpo tiene esa habilidad de curarse solo. Lo que hay es que proveerle las condiciones apropiadas y ahí es donde entran las plantas y otras cosas, ¿verdad? La dieta, el ambiente, la actitud, todas las cosas, es una cuestión integral. Un combo, eso es un combo. Exacto, es una cuestión integral. Entonces, proveerle el ambiente adecuado al cuerpo para que el cuerpo sea el que se cure. Es todo. Ok. Entonces, en el caso de nosotros, usamos plantas para ese apoyo. Las plantas que, como hemos indicado en muchas ocasiones, ¿verdad? Oye, un detalle bien interesante es lo que yo explico en mis charlas de la hemoglobina y la clorofila, que son tan semejantes, que por eso es que machea también, ¿verdad? La aplicación de las plantas, ¿verdad? Que todo eso se une a eso que queremos lograr, que es como en el auto, en los autos. El motor está fallando, pero hay que buscar, ¿verdad? Este, que es lo que está fallando en el vehículo, ¿verdad? Y le proveemos lo que necesita para que, ¿verdad? Funcione como es. Entonces, en nuestro cuerpo pasa lo mismo. Entonces, esto es conocimiento ancestral de nuestros antepasados. Ya esto viene desde siempre, desde siempre, el conocimiento de que las plantas están allí para nuestro beneficio. ¿Entiendes? Este, los animales tienen ese conocimiento natural. No han tenido que ir a la universidad para saber que esa planta que está allí en el patio, si ellos la comen, le quita su dolor que tienen, su malestar. Igual pasa con todo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que acoplarnos a eso, a esa sabiduría que viene con nosotros ya. Viene con nosotros, eso es lo que le llaman en Sudamérica, en Sudamérica el Kimun. El conocimiento que viene ya escrito en nuestra memoria celular. Lo que pasa es que no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Pues, y es que como nos hemos alejado de la naturaleza, nos hemos vuelto muy modernistas, ¿verdad? Nos hemos acercado, nos hemos alejado de la naturaleza, ese conocimiento se va perdiendo. Claro, porque nos sentamos quizás a leer un chisme que aparece en Facebook, y estamos quizás tres horas allí metidos en Facebook buscando y chequeando, pero no nos sentamos a analizar y aprender qué es lo que tú precisamente haces. Sí, sí. Por eso tú verás que cuando en Centroamérica, en lugares así, ¿verdad? Allá en la Amazona, cuando se meten unas máquinas de esas a romper el bosque, tú verás a los indígenas llorando, sufriendo, llorando. Claro. Porque ellos ven a la Tierra como un ser vivo. Sí. De hecho, ahora Estados Unidos está creando esa conciencia, y hay una declaración de los Estados Unidos que escuché, que va a haber un esfuerzo de todas las entidades de los Estados Unidos para ir dándole forma a ese pensamiento de atender la Tierra como un ser vivo. Y entonces, por eso es que esta gente que vive en la selva, se le hace tan fácil saber que aquella otra planta, saben para lo que se usa tan naturalmente, porque son parte del entorno, se consideran parte de ese entorno, ese soy yo, aquel árbol soy yo, todo soy yo, el agua soy yo, las piedras soy yo, y tienen esa familiaridad que nos falta a nosotros de conocer en qué me sirve ese recurso a mí, ¿verdad? Entonces, una vez tú comienzas esa relación con esa planta, con todo lo que te rodea, hay como una comunicación que muchas veces uno no lo sabe explicar, ¿verdad? Como si tú hablaras con un perrito o un gatito, y le dijeras, oye, pero ¿cómo tú sabes que esa plantita que tú estás masticando te va a arreglar el dolor del estómago que tienes? El gatito o el perrito te va a decir, yo no sé cómo, pero yo sé que lo sé. Yo sé que lo sé, pero no sé por qué. Es porque es la familiaridad, ya ese conocimiento está ahí, ¿verdad? Y lo que falta es que nosotros nos abramos a relacionarnos con las plantas como seres vivos. De hecho, ellas mismas nos transmiten ese conocimiento, porque cada planta, claro, esto no lo entiende mucha gente y cree que uno está hablando de espiritismo, ¿verdad? Pero cada planta tiene su entidad, y esa entidad es la que nos comunica, ¿verdad? Mira, yo estoy aquí para esto, si tú me usas, yo sirvo para esto, yo funciono en esto. Es que, ¿verdad? Esto a veces lo vemos en las películas y creemos que es Hollywood, pero es una realidad, ¿verdad? Es una realidad de que todo lo que existe en este sistema está vivo y tiene carácter, tiene información, tiene memoria. Y entonces, como cada parte de nosotros mismos, porque tú verás que, aun cuando a una persona le cortan una mano, usted verá que tiempo después todavía la persona siente que la mano está ahí, hay una memoria, el miembro tiene una memoria individual, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cada miembro nuestro, el hígado, los riñones. Esto es una enseñanza más allá, ¿verdad? De la neurociencia y todo eso, ¿verdad? Que enseña que nosotros no solamente tenemos un cerebro, tenemos varios, muchos cerebros, ¿verdad? Y, bueno, es una... La ciencia del hombre, ¿verdad? La ciencia natural que viene con el hombre es más amplia incluso que la ciencia que tú estudias académicamente. Es más amplio todo esto. Y entonces es maravilloso, es maravilloso todo esto, ¿verdad? Que uno va aprendiendo, ¿verdad? Del mismo entorno, ¿verdad? Que nos revela su sabiduría. Muy bien, perfecto. Y aquí es muy grande, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Que estas personas también puedan enseñarnos un poquito, como mencionaste, aquí somos bastante despegados, ¿verdad? Digo, decimos somos para generalizar, pero este, quizás, ¿verdad?, este contacto directo, continuo con la madre naturaleza que nos ha dado tanto, realmente lo hemos dejado a un ladito. Y entonces, viendo este tipo de situaciones en otros países que aman, que atesoran, que están dispuestos a dar su vida, ¿verdad? Para que entonces, en este caso, no se llegue a dañar lo que es la madre naturaleza en todos los aspectos, a veces nos da como cosita, ¿verdad? ¿Por qué no podemos emular lo que otros también hacen en beneficio de cada uno de ellos? Porque la madre naturaleza nos brinda unos beneficios grandiosos. Impresionante, sí. Eso es así. Tenemos que ir acercándonos a eso. Ya estamos contentos porque las escuelas están haciendo esa conciencia. Se están introduciendo actividades para que los jóvenes y niños tengan ese contacto con la naturaleza, ¿verdad? Y eso les hace, les ayuda en todas las áreas de su vida. Sí. Porque les da sensibilidad y todo eso. Entonces, podemos tener una mejor sociedad. Definitivamente. Vamos a hacer una pausita. Vamos a hacer una pausita y vamos a regresar atendiendo llamaditas de nuestro bello público. Oye, y vámonos para Richter's Herbs. Sí. Richter's Herbs. Vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a convocar por allí a diferentes, qué sé yo, agencias de viaje de que sean auspiciadores para irnos para... Mira, dije, irnos. Irnos. Te estás montando en un avión. Irnos. Pero, ¿qué te pasa a ti? Ella está incluida ahí. Yo tengo que estar allí. No hay donde ser participante. Tú tienes que estar allí. Esto tiene que ser algo... Allá, muchachos. Vamos para Richter's. ¿Dónde es que es esto? Esto es en Canadá. Esto es en Canadá, correcto. Ese es el lugar donde todos quisieran ir, los amantes de las plantas medicinales. Mira, estoy... Es nuestra meca para nosotros. El vivero más grande del mundo. Eso es un mall de plantas medicinales. Es hermoso, 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 hermoso. Estoy viendo unas imágenes aquí y de verdad que es bien interesante. Todo el día hay charlas, todo el día hay paseos a los campos para... Hay explicaciones de todas las plantas. Ahí hay plantas medicinales de todo el mundo. Qué bien. De todo el mundo. Búsquelo por allí en Google. Richter's Herbs. Herbs. Entonces lo va a ver... Es algo bien bonito, de verdad que sí. Allí le indica los horarios y todo, ¿verdad? En cuestión a lo que son los talleres, charlas que se brindan. Y en el momento en que usted haga lo propio, nosotros vamos a poder estar allí. ¿Qué querés? Sí, voy para allá con Paolo, voy para allá. Claro, esto es hermoso, de verdad. Muchachos del staff. Mira qué bien. Vamos entonces a hacer la pausita y regresamos ya mismito con más que este es el de hoy de las mañanas hoy con el delberito. Eso es así. Ya ves que tenemos por aquí. Mucha gente, saludos a todas las personas que están por ahí. Oiga, qué bien. De la República, Sandra. República Dominicana. Ahí para perder peso. Nos piden por aquí, Madeline. Ahí se utiliza... En el método de 21 días se puede utilizar los testes de dientes de león tres veces al día. Tres veces al día por 21 días los testes de dientes de león. Y después, ¿verdad? Descansa tres días. Entonces se pueden hacer ciclos de flor de jamaica, solito. Para ir alternando las plantas se puede hacer después otro de salvia. y se puede volver de nuevo al principio con dientes de león. Son las tres plantas más usadas para eso, ¿verdad? Porque son plantas que tienen efecto desintoxicante del cuerpo. Muchas veces las personas no pueden perder peso y es precisamente por inflamación, por retención de líquido, por intoxicación. Hay que eliminar todos esos tóxicos del cuerpo. Y entonces el cuerpo encuentra... puede encontrar su ambiente apropiado pero mientras haya tóxico, ¿verdad? No se va a poder activar los mecanismos estos de drenar las grasas y las aguas, ¿verdad? acumuladas y todo eso. Hay que eliminar primero la toxicidad. Muchas veces las personas piensan que están gordos y lo que están es inflados. Están inflados. Y entonces iré teniendo líquidos. Entonces como hemos quedado en otras ocasiones, ¿verdad? Tiene que ver con todo esto. como he dicho muchas veces nuestras células cuando se sienten atrapadas por la toxicidad lo que hacen es que para protegerse se llenan de agua como un escudo, ¿verdad? Como un escudo y entonces ahí es donde la persona empieza a ganar peso y gana peso ahí es agua y es este esa retención. una vez los tóxicos se sacan del cuerpo pues entonces el cuerpo se siente libre y comienzan todos los mecanismos a funcionar bien. La quema de grasa natural ¿verdad? La eliminación natural la ida al baño como tiene que ser se regula todito ¿verdad? Porque es el cuerpo el que activa todo eso pero hay que eliminarle la toxicidad. para el nervio asiático se utiliza el San John's Word la hierba de San Juan el hipérico por si vienen etiquetas en español o inglés hipérico hierba de San Juan para el nervio asiático eso es así señoras y señores vamos a continuar con el hierba que se acompaña como cada miércoles aquí en el yo-yo de las mañanas vamos a continuar eso es así mira hablando de esa hierba la hierba de San Juan el hipérico es una planta extraordinaria porque tiene un efecto antiespasmódico nervioso se puede aplicar bueno incluso para lo mas que se utiliza es para la depresión para la depresión porque es un antiespasmódico en todas las categorías de nervio ¿verdad? este nervio en la categoría de del nervio ¿verdad? como tal y nervio en la cuestión esta de nervio de sistema nervioso este el St. John's World pues es fantástico porque entonces controla hace una disminución del disparo cuando es cuestión de carpal túnel o nerviosiático o neuralgias de todo tipo de cualquier tipo el St. John's este reduce el disparo el disparo para que entonces tú no sientas incluso debe servir muy bien para la cuestión de las migrañas ¿verdad? este para controlar el ese disparo ¿verdad? el disparo del nervio para que entonces tú no lo atenúas entonces tú no lo sientes casi y entonces se toma y se puede aplicar incluso externamente ¿de qué estamos hablando? ¿cuál es la palabra? del St. John's el St. John's Word ¿se consigue en cápsulas? viene en cápsulas y viene en teces pero se puede cultivar también porque yo cultivo el St. John's en mi casa tengo una pacientita mi hermana tiene la condición de migraña que la la hecha a morir como digo como decimos si, si no sé si ella tiene sus creencias religiosas no sé si puede ayudar a probar con eso esto entonces esto aquí nos siguen diciendo ¿verdad? pero podemos ir abriendo ya las líneas telefónicas vamos a ver las líneas va para allá hay que ir hay que ir 856-1330 267-1330 buenos días hola buenos días buenos días adelante buenos días mira para hablar con el jefeito si adelante con su preguntita ok mira es para yo tengo como un de las piernas que me duele pero como que me siento como un ardor como si fuera la pena o la circulación no sé ¿qué remedio? si es ardor ¿le han diagnosticado con neuropatía? no, no, no porque el doctor me mandó hacer un mensaje pero todavía este es la molina esa no, no, no me han dado la actualización ah esa es la cuestión que necesitamos saber ¿cuál es la condición? cuál es el diagnóstico usted puede ir tomando un suplemento que se llama ácido alfalipoico es un suplemento natural ¿verdad? que crea como en 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 los nervios ¿verdad? porque muchas veces esos ardores ese tipo de ardor así tipo neuralgia es neuropatía es cuando los los nervios se le gasta el el cobercito que tienen por encima como los cables ¿verdad? que los cables tienen un plástico se pela en una llavienda entonces le chocan choca ese ese nervio está chocando así con las paredes de este contacto y entonces ahí es donde es como cuando tú chocas cable con cable que crea calor ¿sabes? que crea porque yo no tengo diabetes sí pero la neuropatía no tiene necesariamente la persona que ser diabética hay neuropatía periférica solamente hay neuropatía diabética y hay neuropatía periférica que ocurre en personas que no son diabéticos pero han tenido esa 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 disminución de no sé si creo que se llama migelina de la el cover ese del del nervio ¿cuándo yo conseguí el ácido ese? ácido alfalipoico en cualquier tienda ahí en la farmacia sagrado corazón la tenemos ácido alfalipoico alfalipoico lipoico alfalipoico sí este para el asma para el asma es se utilizan los tesis de la planta de tomillo es bueno la hierba dulce son plantas que apoyan el sistema respiratorio la hierba dulce el fenogreco el anamú son plantitas que se pueden ir tomando tecitos ¿verdad? de de esas plantas para el sistema respiratorio la persona que es mi hermana que le da la 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 fatiga pero le da bien mala ok sí que vaya tomando si se va a tomar una planta a la vez hay que comenzar siempre con tomillo porque el tomillo lo que hace es que desinfecta primero los pulmones como una planta antiséptica desinfecta los pulmones y entonces los pulmones se van este limpiando siempre siempre hay que limpiar cuando usted va a hacer un arreglo en la casa siempre usted este lo primero que hace es que recoge los muebles los tira para un lado y entonces comienza a sacar ¿verdad? y comienza a limpiar este siempre hay que hacer eso con el cuerpo también comenzar con si son la pena yo puedo meter el agua este la pena en agua caliente siempre la alternación de agua caliente con agua fría siempre ha ayudado mucho ¿verdad? eso siempre se recomienda ¿verdad? hielo y caliente eso ayuda bastante muy bien vamos entonces a la próxima llamadita ahora buenos días sí buenos días ¿dónde me hablas? emisoras radial la buena 1330 en Yauco estamos en el aire con la sección del yerberito ¿en qué le puedo ayudar? para hacerle una pregunta al yerberito adelante ok yo quiero saber qué es bueno para que se testosterona para subir a los niveles oh si usted lo que debe ir a la farmacia sagrado corazón en sabana grande anunciamos la farmacia porque es la que ha ofrecido este segmento ok este entonces si usted va a pedir allí cápsulas de mucuna 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 es la semilla de la pica pica semilla de pica pica que la hay en nuestros en nuestros campos en Puerto Rico la pica pica ¿verdad? promueve viste viste lo que siempre estamos diciendo es promotora es promotora de que el cuerpo genere siempre es el cuerpo siempre es el cuerpo el que el que el que hace el trabajo correcto entonces este la mucuna es un suplemento que el cuerpo aprovecha para producir testosterona no es que tiene testosterona como siempre como siempre yo digo no es favorable nosotros meter al cuerpo cosas la gente anda por ahí metiéndose colágeno metiéndose testosterona metiéndose cuanta cosa y ya eso el cuerpo lo tiene lo que hay es que promoverlo entonces hay plantas que activan esos mecanismos que tiene el cuerpo de producción son precursoras son precursoras de lo que ya el cuerpo tiene y te pregunto ya que el amigo está preguntándote por la testosterona específicamente ¿sirve para estimular la producción de otro tipo de hormona adicional la parte de la testosterona? la hormona de crecimiento la estimula también la mucuna estimula la producción de levodopa que es la la precursora de la neurotransmisión cerebral si no tenemos eso pues entonces ahí vamos a vamos a padecer de Parkinson de Alzheimer de falta de memoria de déficit de atención bueno no la mucuna es una maravilla se puede usar preventivamente para evitar el Parkinson y el otro tipo de enfermedad neurológica si la cuestión neurotransmisora del cerebro para los tremors las personas que no tienen Parkinson pero si tienen problemas de movimientos involuntarios las piernas inquietas que tienen algunos que trabajan en oficina ¿verdad? todo ese tipo de de hormonas la activa la mucuna la mucuna es un suplemento que para el cerebro extraordinario muy bien vamos a la próxima y este identificamos hola buenos días si buenos días adelante buen día no mire este es que yo quiero saber que me dé algo para los callos de los pies que tengo muchos muchos callos en los pies si un anete si eso es bien fácil eso usted coge la parte interna de la cáscara de la piña sabe que la piña tiene bromelina la bromelina la bromelina una de las propiedades de la bromelina es que ablanda los tejidos igual pasa con la cáscara interna de la papaya que tiene papaina papaina ajá entonces de la cáscara verde de la papaya o la lechita la lechita esa que bota exacto y el árbol de papaya cuando tú arrancas una hoja todas las plantas que tienen ese tipo de savia que es así blanca tipo leche ¿verdad? la pascua las euforbias ¿verdad? ese tipo de lechita usted se la aplica ¿verdad? y y va eh ablandando los tejidos así cuando son este verrugas este ¿verdad? y tejidos endurecidos eso eh verifique primero diluyéndolo por si usted tiene piel sensible ¿verdad? muchas veces digamos a razón de una gotita por una gotita de agua ¿verdad? diluyéndola sí, sí para que no sea una prueba para que no sea tan fuerte muchas veces este tipo de de savia es cáustica va a quemar ¿verdad? eh entonces lo que queremos es que ablande nada más ¿no? que no nos vaya si es una verruga sí usted se la se la pone allí en vivo purita para que queme la verruga oye los callos los callos todos los callos sí, sí este pero en los callos todo ese tipo de callos así ¿verdad? sí puede hacerlo así también vamos a identificar regresamos en breve con el ok para aquí nos piden para empeine para empeine se usa una planta que se llama talant talant talantro las hojas se como está cerca del ojo habría que José Díaz vamos para allá este para dejar de fumar también están preguntando había que pasarlo con cuidado la hojita machacarla y ponerla allí en esa área para la empeine las hojas de talant talant talantro este tipo de planta que no las hay allí en la farmacia las tiene José Díaz el que cultiva las plantas que yo recomiendo para cuando queremos tener las plantas en nuestro en nuestro patio José Díaz tiene esas plantas para dejar de fumar para dejar de fumar pues mira como siempre como él como siempre decimos tenemos que limpiar ese órgano en el caso en ese caso los pulmones ¿verdad? los pulmones se limpian con jugos de berro con jugos de berro con testes de fenogreco estamos hablando sobre un hijo que quiere dejar de fumar entonces sabemos que hay muchísimas personas que con este vicio esto conlleva otro tipo de situaciones en la salud que nos complica y aparte de tener la disposición ¿verdad? de dejar de fumar bueno pues usted debe en este caso comenzar con algo bien importante que es limpiar el sistema en todos los casos siempre es eso siempre tenemos que promover limpiar el órgano que está afectado los pulmones los vamos a limpiar con testes de fenogreco con tomillo con juguito este frapecito así con con berro y piña ¿verdad? entonces los pulmones se van a limpiar ¿y qué va a pasar? ese órgano ya limpio ¿verdad? claro la persona si sigue fumando pues va a ser contra la corriente el trabajo ¿verdad? definitivo pero el esfuerzo ese de limpiar el órgano el mismo el mismo órgano sintiéndose más saludable va a conspirar para que el individuo deje lo que lo está dañando eso es lo que siempre promovemos nosotros lo que trabajamos con con las plantas y los recursos naturales de aplicación al cuerpo buscar igual que pasa con el que bebe el que está ya alcohólico lo que tenemos que buscar es olvídese de tratamientos de de parcho y cuanta cosa lo que tenemos que buscar es el hígado limpiarlo cardomariano diente de león ortiga una vez el órgano comienza a limpiarse el mismo por su por su inteligencia este que tiene va a conspirar para y va a producir incluso que la persona sienta asco va a conspirar para que el individuo no le interese ya el alcohol si que ya entonces no lo pueda tolerar porque es que este cuerpo está inteligente tiene una una sabiduría interna que que una vez tú comienzas a trabajar con con el órgano que esté afectado el mismo va a buscar su su regeneración ¿eh? este el hígado va a decir no espérate pero si yo yo me estoy y ahora me estoy sintiendo bien no quiero eso no quiero eso no quiero eso ¿eh? este eso es lo que tenemos que esa es la esencia de lo que es los protocolos de el uso de los recursos que nos provee en la naturaleza ¿eh? esa es la idea ese es el pensamiento que llevamos nosotros ¿verdad? buscar que el el cuerpo tenga ese balance ese ese equilibrio y el mismo buscará salirse de eso ¿sabes? el mismo buscará este conspirar para para eliminar eso el mismo vicio muy bien perfecto vamos entonces a la próxima llamadita 856 13 30 267 1330 hola el volumen de su radio tiene que tenerlo bajito sino lamentablemente la llamada se nos cae buenos días muy buenos días 856 13 30 267 13 30 le solicitamos encarecidamente que cuando contestemos su llamada usted baje el volumen de su radio totalmente nos escuche por el teléfono o se retire del radio para que no escuchemos ese ruido ahí tan estruendoso sino lamentablemente la llamada se nos cae buenos días buenos días Dios te bendiga flor bendiciones para usted también adelante quiero saber que puedo para la hemorroide para la hemorroide estamos hablando de una inflamación de las venas tanto para hemorroide como para varices flevitis se usa una planta que se llama yarrow milenrama milenrama yarrow la hay ahí en la farmacia sagrado corazón en teces entonces eso va a desinflamar la vena se puede utilizar también por si hay obstrucción ¿verdad? porque muchas veces la hemorroide se forma que la sangre fluye hasta allá y después el retorno como que se hay dificultad para el retorno y entonces ahí hay acumulación ¿verdad? y hay una presión entonces tiende a inflamarse la vena como pasa con la como tenemos una manguera pincha claro que se va entonces lo que hay es que tomar también se puede combinar con el yarrow que es el howsonberry el howsonberry que va a eliminar ¿verdad? las obstrucciones el howsonberry rompe los coágulos los trombos y elimina lo que es la placa también que se acumula en las paredes de las venas esto el howsonberry el howsonberry es una planta fantástica porque la pueden tomar hasta personas que toman plavix y toman este gualfarina y estos tipos de coagulantes fuertes porque es una no está hecho el howson es una fruta ve que no es una hoja verde como ¿verdad? este siempre se dice que y recomienda a los médicos ¿verdad? que cuando estás tomando anticoagulantes gualfarina y plavi y eso no se no reduzca el consumo de hojas de hojas verdes ¿ves? pero con el howson no hay problema muy bien si vamos entonces con la próxima llamadita hola buenos días ah buenos días adelante buenos días oh buenos días este para hacer una pregunta jelperito usted dirá si adelante que le está escuchando ah ok este es para a ver si él me puede preparar un jale para una nena de 6 años que salió con bronco y siempre le da ok y entonces ella estuvo en el hospital como 4 días la niña no toma yo estoy de San Juan y estoy aquí en Yauco pero yo le prometí a la mamá que le iba a llevar ese jale que iba a ir a irlandés para que el señor no lo prepara la niña no toma tatecito no nada este pasa que la modalidad nuestra de hacer las las cosas así de hierbas las infusiones es en tesis en la envase de infusiones es en tesis es en tesis es nuestra práctica nuestra convicción ¿verdad? que en tesis es más efectivo lo que pasa es que como no sabemos nada de eso de las hierbas esas que tienen esos nombres tan raros pero por esa razón si usted está por acá si usted está en esta ocasión acá en el área hoy es miércoles el viernes sería o mañana en la farmacia sagrado corazón o el viernes que le está teniendo en la casa el viernes va a mi casa de 10 a 5 de la tarde y hacemos ahí lo que claro que sí para que usted seguro pueda obtener allí el resultado que usted está buscando oye ¿en las farmacias venden estas plantas? bueno en las farmacias te podemos decir varias cositas que hay ahí que pueden utilizar sí ajá ¿y usted no está mañana este jueves? no mi amor o sea el jueves está en la farmacia sagrado corazón mañana estoy en la farmacia por la mañana de 8 a 12 del mediodía de 8 a 12 y el viernes en la casa en la casita ahí en el barrio Susúa de Sabana Grande ah sí mi hermana sabe porque mi hermana vive en Guánica muy bien ¿usted hace conferencias en San Juan ¿verdad que sí? yo voy por todos esos lugares donde me invitan ¿ve? este cuando podemos ¿verdad? y ahora no tienen esos momentos no tienen la razón tenemos para el día 20 de ab... ¿cuándo es? mayo este mes mayo correcto vamos para Toa Alta estamos allá en en una gran reunión se va a anunciar ahora en estos días en la página en la página de Facebook y cerca de Río de Río Piedra bueno por ahí ya Toa Alta eso ya área metro por ahí puede llegar fácil allá sí es cerquitita así que usted bien pendiente de la página de Facebook sí se va a anunciar para que entonces pueda allí obtener un poquito más de información vamos a la próxima llamada buenos días sí buenos días estoy hablando a nombre de mi hija María Negrón adelante con su preguntita es que ella ha tratado de comunicarse con el Yerberito porque ella quiere dar una conferencia con él en la escuela donde ella estaba y no ha podido comunicarse y necesita un teléfono donde ella pueda comunicarse con él ok no se me retire manténgase allí en línea que la vamos a atender ya mismito vamos a hacer la pausita y regresamos ya mismito con más que este es el segmento del Yerberito es una persona allí afuera también ok hasta allá mismo para llegar este oye lo que nos han comunicado no sé si han tratado de llamarlo atenderla ella esta en la 2 esto en la 2 déjame ver aquí como podemos pues si está puesto de Facebook Live se me cae hola buenos días bueno esto la situación es que yo creo que es mejor que ella vaya directo a la farmacia mañana si puede y llevármela tendría que ir un día a mi casa o a la farmacia y llevarme la invitación porque por teléfono es muy difícil no es que mi teléfono recibe casi 300 llamadas diarias y entonces que caiga ella en esas 300 imagínate de las que yo cojo de las que puedo coger va a ser difícil va a ser difícil mejor que si si a la orden a la orden esto entonces donde se consigue el St. John St. John se consigue ahí en la farmacia Sagrado Corazón en Sabana Grande si quieres llama a la farmacia y ellos te la envían por correo también a todo Puerto Rico hacen envíos para piedras en los riñones con mucho dolor ahí hay que combinar para el dolor y para la piedra teces de perejil junto con teces de marshmallow marshmallow y perejil que de hecho las dos vienen en cajita lo que hace es que hierve 16 onzas de agua le echa un sobrecito del perejil y un sobrecito del marshmallow y entonces el perejil va disolviendo la piedra y si acaso fuese expulsada el marshmallow tiene un efecto de evitar que vaya porque el marshmallow crea como una como una lámina por los conductos donde pueda salir la piedra y entonces no la cera no la cera y entonces si va a salir la piedra de momento hay que combinar esas dos marshmallow y perejil eso todos los días hay que hacerlo saludos a Mita saludos a todos los muchachos a Wichi que están ahí en sintonía para el vértigo para el vértigo tiene que tomar teces de albahaca morada eso tiene que ser específico albahaca morada tulsi albahaca morada tulsi con jengibre eso le quita el vértigo el vértigo para el tendón de aquiles ahí se hacen compresas con raíz de consuelda raíz de consuelda o de suelda con suelda cualquiera de las dos plantas es buena para ese problema del tendón de aquiles machacar las flores de roble también se aplica vamos a ir ok señoras y señores continuo con el yerberito José Torres en nuestros estudios como cada miércoles contestando las preguntas de ustedes a través de la línea telefónica tengan paciencia cuando escuche que alguien se despide inmediatamente eso es así con calma con calmita Jiménez y tu combo show 856 1330 267 1330 los numeritos de contacto buenos días hola adelante a José Díaz lo consigue en mi página de Facebook ahí le escribes por inbox y él te da el numerito ahí no queremos dar numerito para aquí al aire que lo vayan a volver loco allá después de José Díaz en Facebook José Díaz José Díaz ese muy bien vamos a la próxima llamada buenos días buenos días hola buenos días adelante con su preguntita rapidito buenos días para pacientes de Crohn y colitis alternativa ok para Crohn y colitis se puede utilizar este los testes de Marshmallow los testes de Yarrow no tienen que ser juntos pueden ser alternados un día uno otro día al otro verdad este hay que usar tomillo también porque el tomillo es antiséptico verdad para matar cualquier si es infeccioso verdad cuántas cuántas platas se pueden combinar para utilizar en un solo en una sola infusión en un solo te bueno yo le aconsejo a la gente que sean tres máximo tres plantas verdad pero este por cada ocho onzas son es un sobrecito si es en si es en cajitas de de la que ya vienen preparadas si es en hierba en hierba pues hay que tiene que ser hierba seca y entonces coger la misma cantidad de cada una y mezclarla y de esa mezcla es que se coge una cucharada por taza muy bien entonces se pueden mezclar hasta tres hasta tres para las personas verdad yo puedo hacer otras mezclas de más plantas pero eso soy yo que tengo que lo puedo hacer pero la persona no más de tres muy bien vamos entonces a la próxima llamadita buenos días adelante buenos días muy buenos días a todos yo tengo condición de fibromialgia y artritis pero actualmente me han diagnosticado un quiste en cero me van a hacer una biopsia porque tengo una pequeña sospecha de malignidad pero también tengo endometriosis profunda por lo cual próximamente me van a sacar también la matriz y los ovarios porque pudiera estar en riesgo los intestinos y también hasta la vejiga así que yo comencé según lo que había ido aprendiendo en la página del cerberito a tomar el caldo mariano con vítex en la mañana después del almuerzo me tomo el de ortiga y después de la cena el de diente de león espero estarlo haciendo bien pero la pregunta de inmediata es que me van a hacer biopsia entonces me dijeron que tenía que desconfirmar todo lo que fuera antiinflamatorio 5 días antes y como estas plantitas entiendo que son antiinflamatorias quería saber si también las tengo que suspender si es mejor o alguna modificación en lo que estoy haciendo cuáles son sus sugerencias si es mejor eliminarla para no tener este conflicto con la otra medicina esto pero la condición diagnosticada de usted es cual pues me dijo varias cosas tiene fibromialgia artritis artritis y entonces tiene también un quiste para endometriosis ok para endometriosis tiene que añadir allí este yarrow pero entonces el yarrow lo añade verdad a lo que está entonces ya tomando antes ahora de que le realicen el procedimiento si tiene que ser ahora para cuando está pautado su procedimiento viene de la semana próxima lo puedo aplastar no este porque entonces si son más o menos una semanita antes se debe descontinuar lo que cada uno de estas infusiones lo que le queda es una semana básicamente este pero el yarrow si puede tomarlo para la endometriosis el yarrow solito las antiinflamatorias que se ha estado tomando la ortiga y eso exacto esa la debe descontinuar pero si puede tomar tres veces al día lo que es el yarrow solito el yarrow solito para que es como siempre hemos visto verdad las personas me han dicho por ejemplo en el caso de cáncer que me han dicho ah José pero pero es que de aquí a 14 días tengo una operación me puedo tomar eso y entonces lo del cabanchoe yo le digo si tómalo hasta el día antes de la operación y cuando abren encuentran que algo algo ha cambiado o que el cáncer se recogió en un solo sitio en un sitio y el cirujano pudo sacar fácilmente ve que no está de más entonces tener esa aunque haya una operación este para para que se encuentre mejor la cosa cuando cuando hagan la operación muy bien y porque esa es la segunda preocupación porque de inmediato vamos a atacar lo de la biopsia del seno pero lo que le sigue entonces sería lo de sacar la matriz y si el diálogo me va a ayudar junto a esta otra combinación para que esa endometriosis digamos pues que se recoja y tal vez no se están afectando o no llegue a afectar los intestinos y la ureza si si eso es lo más eso es lo más urgente lo de la endometriosis con el yarrow por eso hay que ir usándolo ya ok eso es lo que me falta conseguir ok muchas gracias que me bendiga a la orden igual a usted también gracias por llamarnos vamos a la próxima próxima llamadita buenos días hola buenos días adelante si mi amor le está escuchando adelante rapidito para agradecerle verdad hoy era paciente de cáncer estoy en lo que era las recomendaciones de él de mariano diente de león y gracias y gracias a Dios pues ya los tumores se reventaron no los tengo hola amén que le pasaron a los tumores volaron encantos volaron encantos estaré por aquí dándole para llevarle un detallito y muchas bendiciones pero una preguntita tengo una amiga que tiene cáncer en el colon y en el estómago que me le recomienda bueno para en el caso de cáncer de colon puede salir eso mismo que usted está usando pero añadiéndole ya ella comenzó con el caldo mariano si entonces ya ella le operaron le pusieron la bolsita y le pusieron el quimio port para comenzar la quimio dentro de un mes este quería quería ver si usted le recomendaba algo adicional para no tener que entrar al proceso de las quimio como yo pues yo solamente fue la radiación y se dijo las quimio naturales de ustedes ok este pues mira hay que añadir calanchoe ahí calanchoe calanchoe este no sé si sabe cuál es la planta ajá esto lo contigo en la farmacia ¿verdad? bueno en la farmacia hay calanchoe en en extracto ah ok en extracto lo hay sí esto pero en el caso de cáncer de colon allí también hay que añadir plantas amargas plantas amargas este como el por ejemplo amargas que sean ¿verdad? citotóxicas ¿verdad? lo que llamamos nosotros los herbalistas ok son plantas citotóxicas que por ejemplo el anamú es una de ellas ¿verdad? el anamú el anamú este y entonces ahí tenemos que añadir el quinino del que llamamos flor escondida flor escondida que es una planta amarga también ¿esto viene en pese? ¿esto está todo en pese? el quinino viene con el nombre de chancapiedra chancapiedra viene viene en cápsula ah ok esto nosotros hemos encontrado ¿verdad? para los que dicen que uno no no hace estudios y los estudios que uno hace los hace la forma que nosotros tenemos de hacer la documentación es precisamente con los testimonios de la gente viendo la situación este con la cantidad de las personas que hemos visto uno de los primeros testimonios que tuvimos nosotros de cáncer de colon fue este señor que que vendía billetes de la lotería en en Plaza del Caribe Plaza del Caribe aquí en Ponce este ¿verdad? salió de ese problema de cáncer de colon y la preparación que nosotros hicimos fue de totalmente de hierbas amargas todo lo que fuera amargo todo lo que fuera amargo la primera vez que yo le hice eso él me dijo oye pero eso eso va a tomárselo este pero eso tiene un tiene un efecto es como he explicado yo en otras ocasiones que las plantas se toman por acción por sabor era que tienen ciertas cualidades los sabores las acciones verdad y los colores los colores los colores de las plantas ¿verdad? plantas de diferentes colores también tienen unos tipos de de acciones que nosotros buscamos en ellas y en el caso del cáncer del colon plantas amargas mete las plantas amargas por ahí para abajo a ver que te veas se pueden mezclar los tepes ¿cómo es? ¿cómo? se pueden mezclar los tepes se pueden alternar alternar muy bien gracias por estar con nosotros vamos a la próxima hola buenos días adelante muy buenos días este mira hay que hacer la pregunta porque yo quiero hace como tres o cuatro días que yo estoy sufriendo de mareo mucho tiempo no se me quita entonces el médico y pues todo igual entonces quisiera ver si él me dice algo para pasar por la farmacia si lo tiene para si porque a veces la memoria me está faltando a ver si por lo menos me da un remedio ah si ahí en la farmacia ahí tenemos lo que lo que necesita para para ese tipo de vertigo y eso que es la no no es mañana pero no tiene que hacer fila mañana mañana cuando abran a las 8 no se apunte lo que tiene que hacer es ir al rack al rack allí porque ya usted sabe lo que va a saber lo que va a buscar va a ser los testes de albaca tulsi morada la albaca tulsi hay una albaca tulsi que viene combinada con gotu cola esa le conviene más a usted albaca tulsi con gotu cola albaca tulsi con gotu cola y entonces le raya un poquito de jengibre y se toma dos tecitos al día por lo menos de eso si 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 porque no no se va a consultar conmigo ya lo está haciendo ahora exacto usted va allí y la pide y esa es la que le van a entregar entonces lo que contiene eso no baja de peso bueno es que los testes las infusiones de hierbas de la hierba que sea estimula la eliminación de de líquidos en el cuerpo tú sabes definitivamente el que toma testes de cualquier hierba va puede puede perder peso la persona porque es que yo estoy tan flaca que me desaparezco siempre 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 los infusiones de hierba estimulan la diuresis ¿verdad? y ¿verdad? que es posible que que ayuda a perder peso muy bien gracias por llamarnos y yo creo que con esto nos fuimos nos fuimos lamentablemente hemos llegado a la parte final se fue el señor de la trenza la trenza larga de la trenza de cabello a sabache se va el indio pasa que no ha visto bien hay canas aquí como el día antes hay canitas sí hay canitas parece que él no se ha dado cuenta de eso no está tan a sabache él no se ha dado cuenta de eso y alberito gracias por estar con nosotros gracias nosotros nosotros tenemos la unión de tres razas ¿verdad? pero uno siempre siente por una específico ¿verdad? hay unos que sienten por la africana claro otros sienten y yo siento yo siento en mi corazón ¿verdad? por la raza taína ¿verdad? y por eso es que muchas veces las personas me ven y me ven con la con ¿verdad? con el estereotipo taíno ¿verdad? y es ¿verdad? la inclinación de cada cual de fundirse en de sentir por una de las razas que nos une oye vamos vámonos que me pongo poeta aquí ¿verdad? que y después